Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Issa Hernández. Gracias por continuar con Café Manoticias en esta cobertura de vigilancia del trópico. A mis espaldas la imagen del satélite en tiempo real porque estamos vigilando dos sistemas tropicales que pueden tener desarrollo ciclónico en las próximas días. Primeramente hablaremos de este sistema que se encuentra sobre el área de Panamá, una área de bajas presiones que el Centro Nacional de Huracanes está pronosticando de último minuto que tiene un 40% de desarrollo en los próximos cinco días, así que será un sistema que vamos a estar vigilando. Pero lo más reciente en estos momentos es el otro sistema que lo podemos observar sobre el área del Atlántico Central y es este sistema que ya se puede justamente ver el área de vientos en circulación. Una mayor organización ha ganado en las últimas 24 horas y ya el Centro Nacional de Huracanes anticipa que quizás para mañana o el lunes ya podía convertirse en la depresión subtropical número 27 de la actual temporada de huracanes 2020. Será otro sistema a evaluar y como les decía y justamente en el boletín de las cuatro de la tarde estábamos hablando de ambos sistemas y es porque les decía que ambos podían convertirse en depresión, tormenta tropical o quizás llegar a ser un huracán a mediados o a finales de la semana próxima. Nosotros los mantendremos informados a través de nuestra plataforma y queremos anunciarles una gran sorpresa y es que a partir de este lunes a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, usted puede seguirnos en nuestra página Café Manoticias. Ahí puede encontrar la información minuto a minuto en tiempo real de todos los seguimientos del trópico, los boletines de última minuto y por supuesto la trayectoria, modelos y toda la información en tiempo real para que usted se actualice con nosotros y siga diciendo que somos la plataforma de confianza para ustedes. Gracias nuevamente les agradezco y Dios mediante nos estaremos viendo mañana a partir de las 11 de la mañana con el próximo boletín informativo.